En este ejercicio le traemos a ustedes una ecuación que es exponencial y es una ecuación que es exponencial, exponencial. Fíjense que la variable de esta ecuación es la variable X y aparece en la base de esta potencia y también aparece en el exponente de la potencia. Cuando son ecuaciones exponenciales, exponenciales, o sea que es potencia de potencia, es recomendar a veces tratar de hacer, que lo hemos hecho ya en otros ejercicios en la página, repito, tratar de buscar una igualación, o sea, por similitud, obtener lo mismo a la izquierda que a la derecha para hacer una comparación de base con base y exponente con exponente. Entonces aquí hay una característica, aquí tengo X y el exponente, o sea, lo que es el exponente de esa potencia es 3 que multiplica a X a la 15. Fíjense que aquí tengo un producto y vamos a recordar meramente una propiedad que hemos utilizado mucho y es muy importante en las ecuaciones cuando aparece en este caso potencia. Si tenemos A elevado a la M multiplicado por N, o sea, donde el exponente es un producto, esto se puede escribir como potencia de potencia y puede escribirlo como A a la M elevado a la N. ¿Por qué razón? Porque cuando tengo potencia de potencia voy a multiplicar los exponentes. Esto me permite separar el producto de 3 por X a la 15 y considerar entonces, en este caso, el valor, la expresión, la que tengo aquí de la potencia, o sea, este X a la 15, expresarlo como la potencia y escribir entonces 3 elevado a la X y a su vez elevado a la X a la 15. Podemos hacer esto porque, repito, lo que hago es multiplicar por la propiedad 3 por X a la 15, que es un producto, en este caso, de M por N. Este 100 se puede escribir como una potencia porque, precisamente, 100 es un número que tiene raíz cuadrada exacta y podremos escribir ese 100 como 10 elevado al cuadrado. Lo queremos ir tratando de convertir a potencias a los dos miembros, ya que 100, en este caso, está considerado como el número natural y no es en potencia, lo puede dar con potencia como 10 al cuadrado. Ahora, a la izquierda, tengo X a la 3 como base y aquí tengo base de 10, no son iguales las bases. Y el exponente es X a la 5 y aquí un 2, no son iguales, no tengo nada igual. Y quiero llegar a igual base e igual exponente. ¿Para qué tengo X a la 5? ¿Qué le faltaría a X a la 3 para llegar, en este caso, a X a la 5? Sería multiplicarlo por 5 porque si multiplico por 5 me daría 15. Es decir, vamos a tomar, entonces, este miembro izquierdo, que es X a la 3, elevado a la X a la 15 y vamos a elevarlo, todo esto, a lo que me falta para hacer un completamiento. En este caso, para llevarlo a 15, multiplicaría por 5, ya que 5 por 3 me daría 15. Si elego, si elego a la izquierda a la 5, para que la ecuación no se me entere, también debo elevar a la 5 a nuestra derecha. Recuerden que hay que compensar las operaciones. Y aquí podría volver a aplicar la propiedad. Sería X a la 3, a la X a la 5, la 5 sería 3 por X a la 5 por 5. Pero yo podría acomodar y solamente multiplicar el 3 por el 5 y escribirlo como X elevado a 3 por 5 me daría 15 y a su vez elevado a la X a la 15. Fíjense cómo fuimos acomodando de forma tal que la base de esta potencia coincida con su exponente. Y aquí puedo aplicar lo mismo, la base es 10, pero tengo potencia de potencia. Podríamos multiplicar los dos exponentes por la propiedad que hemos planteado aquí. Potencia de potencia se multiplica los exponentes y 5 por 2 me daría 10. ¿Y qué hemos obtenido? Hemos obtenido una ecuación, en este caso exponencial, donde se cumple que esta base, que es X a la 5, es igual a esta base. Y este exponente, que es X a la 15, también igual a exponente. Por lo tanto, por similitud, si este igual a este y este igual a este, entonces X a la 15, o sea, es igual, en este caso, a 10. Fíjense, X a la 15 es 10 y aquí X a la 15 también es 10. Entonces se lo hemos sacado por una similitud, una comparación de base con base y exponente por exponente. Y entonces nos quedaría X a la 15 a la 10. ¿Cómo resultó este problema? Bueno, aplicando raíz, en este caso, para despejarlo. Aplicamos raíz a ambos miembros. Pero, ¿qué tipo de raíz para poder simplificar? En este caso, queremos simplificar el 15. Ponemos o colocamos raíz 15 para poder simplificarlo a la izquierda y raíz 15 a la derecha. O sea, aplicamos raíz 15 a ambos miembros. Simplificamos, porque es impar, no hay problema. Se extrae la X y me quedaría que X es igual a la raíz 15, en este caso, de 10. Aquí no se puede simplificar más, porque esa expresión no es muy simplificación. Es un error simplificar el 15 con el 10, porque esto es un índice y el 10 no es un exponente, es una base. El exponente es 1, no puedo simplificarlo. Por ejemplo, si aquí tuviera 10 a las 5, por ejemplo, sí podría simplificar el índice con el 5 y simplificar, pero con la base y el índice no puedo simplificarlo. Y esa es la respuesta de ese ejercicio. Si sustituimos este valor en la ecuación original, esa expresión nos daría 100. Espero lo hayan entendido, les haya gustado un ejercicio más en la página sobre ecuaciones, en este caso, exponenciales para ustedes. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.